No, yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si queremos amarnos o viajaros Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Baby, 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 oh Baby, 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 oh Baby, 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 oh Thought you'd always be mine, mine Baby, 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 oh Baby, 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 no Baby, 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 oh Thought you'd always be mine, oh Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o viajaros Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé mañana, yo no sé Yo no sé mañana, yo no sé Revolución cumbiera Revolución cumbiera